Y esto es Oye Pablo Oye lo que dice mi mujer Oye lo que le con eso yo Oye lo que dice que llegué Y yo le con eso que acabó Porque tú no entiendes mi mujer Porque esa cabrera es mi mujer Y yo le con eso que llegué Y yo le con eso que acabó Para montar ese burro se necesita que el burro sea manso Para montar ese burro se necesita que el burro sea manso Para montar ese burro se necesita que el burro sea manso Para montar ese burro se necesita que el burro sea manso Y yo le con eso que acabó 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 Este es el concepto que marca la diferencia Oye lo que dice mi mujer Oye lo que le contesto yo Y yo lo que dice que es de ayer Y yo le contesto que es de ayer Es que tú no entiendes mi mujer Porque esa cabrera es mi mujer Y yo le contesto que es de ayer Y yo me contesto que es de ayer Para montar ese burro se necesita Que el burro sea manso Para montar ese burro se necesita Que el burro sea manso Para montar ese burro se necesita Que el burro sea manso Para montar ese burro se necesita Que el burro sea manso Que el burro sea manso ¡Oye, mano!